Con 6.431 casos de SIDA notificados, Oaxaca ocupa el noveno lugar a nivel nacional en la materia, indicó César Augusto Carrasco Ayala, director general del Consejo Estatal para la Prevención y Control del SIDA. El funcionario aclaró que esta cifra corresponde al año 2016. Dijo que el desafío de COECIDA es realizar el mayor número de detecciones para brindar un tratamiento adecuado, sin embargo tiene un estimado de 2.000 casos que no han sido detectados en la entidad oaxaqueña. Resaltó que cada vez son más los jóvenes que se llegan a infectar de este padecimiento, porque no existe una cultura de la prevención. Tenemos de manera global 6.431 casos de SIDA notificados de manera acumulada en nuestro estado y un punto importante a recalcar es que si bien hemos ido teniendo un incremento en el número de casos, responde precisamente a que estamos teniendo una actividad permanente en todas las jurisdicciones de detección. El desafío en la actualidad para nuestro programa es poder realizar el mayor número de detecciones oportunas para de esta manera poder involucrar a la gente, a la consulta médica, a la atención especializada con el tratamiento inmediato y evitar de esa manera que puedan llegar a progresar a un estado más avanzado de enfermedad. En nuestro estado, de acuerdo a algunas proporciones calculadas, se considera que tendríamos que identificar un poco más de 2.000 personas que tienen la infección por VIH y que en este momento podríamos decir que aún no lo saben. Exhortó a usar el preservativo o condón para que existan menos posibilidades de contagio de este mal que se complica cuando se abandona el tratamiento o no se detecta a tiempo. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MBM Televisión, Karime Cruz.